¡Hola mujeres del futuro! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? ¡Hola! Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. ¡Llegó! ¡Mujeres! Hoy es el día número 29. Ah, no, pero hoy no es 12. Hoy es 11. No sé por qué puse 11. 11 de junio, día número 29 del reto de 45 días con Marimelda, donde estamos trabajando la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Bueno, 45 días se demora el cerebro para reprogramar el ADN cuántico. 11 de junio. Ya. Bueno, Marimelda, 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 ubíquese. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, mujeres, ¿cómo están? Aquí están estas mujeres hermosas. Me gusta que estemos acá, en vivo y en directo. Muchas, bueno, gracias a todas las mujeres nuevas que se han unido. Mujeres, como hemos crecido en este último mes, bendecida y agradecida con Dios. Definitivamente Dios es muy lindo. Mira, en este momento el grupo cada vez es más grande y, bueno, no necesariamente necesitamos ser más grandes, sino trabajar más. Pero, bueno, estamos, cada vez se están uniendo más mujeres. Obviamente, no tengo todas las respuestas para lo que, para el trabajo que estamos haciendo, pero vamos a trabajar la sabiduría elimina la ignorancia. No se le olvide que la sabiduría elimina la ignorancia. Bueno, ¿cómo elimino la ignorancia? Con sabiduría, mi amor, con sabiduría. Listo. Bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es el día número 29 de el reto de 45 días con Marimelda. Y vamos a trabajar este reto precioso y hermoso. Yo amo esta información, amo educarme. Y la educación definitivamente es la mejor arma que nosotros podemos tener para hablar. Bueno, voy a, es que no encuentro. Muchachas, yo tengo cuaderno 1, cuaderno 2, cuaderno 3, cuaderno 4, cuaderno 5. Tengo tantos cuadernos. Reto de 45 días, cuaderno 1, cuaderno 2. Este reto. Día número 29 del reto de 45 días. Hoy escribo mi historia. Me encantó algo que me pasó Isadora. Me gustaría compartirlo. Vamos a ver si me da tiempo de compartir algo que me pasó ella. Me encantó. Bueno, hoy vamos a trabajar el día número... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luz? ¡Ah! ¡Luz! ¿Cuánto hace que yo no veía esa luz aquí? ¡Hermosa! ¿Qué es esa preciosura? Hola, día número... Hoy es el día número 29 del reto de 45 días con Arimelda. Estamos hablando de conciencia cuántica. Y hoy vamos a trabajar el mayor sufrimiento. Habíamos hablado esta semana. El mayor sufrimiento, mujeres, definitivamente es la ignorancia. Yo las invito a que ustedes entren al blog y ustedes puedan leer esta información y también ver el taller si no te lo has visto, muchachas. Es muy importante que ustedes vean esta información. Estamos trabajando, escuela cuántica mía, estamos trabajando un grupo de mujeres donde estamos haciendo un excelente trabajo y quiero compartirles este tema donde el mayor sufrimiento es la ignorancia. Y... Y... Demen un segundito, muchachas, que es que estoy queriéndoles pasar el... el... el blog. Demen un segundo. El mayor sufrimiento es... Descarguen la guía gratis, mujeres, edúquense. Listo. Ahí va la guía. Por favor, descárguenla. Vamos a leer. Vamos a leer esta parte. Dice... El mayor sufrimiento es la ignorancia. Eso lo vimos en el blog en la semana, en esta semana. Y dijimos, los seres humanos desconocemos la mayor parte de lo que hay detrás de nuestra existencia. De dónde venimos y por qué somos como somos. Casi todos nosotros ignoramos de dónde venimos, porque nosotros somos como somos. Cuando te digo esto, es que el sufrimiento es la ignorancia. Esto es a lo que me refiero. O sea, usted sufre porque es ignorante, porque no sabe qué fue lo que pasó antes de su nacimiento dentro del vientre de la madre. Y usted bioquímicamente trae unos neurotransmisores, que fue lo que hablamos ayer. Y traes, esa es la información que traes. Y obviamente, como no sabes cuál fue esa historia, repites los patrones y repites esa misma información. Entonces, hoy, la sabiduría elimina la ignorancia. Oiga, escúcheme, escriba, mi amor, usted sufre porque no se ha educado. Pero si nosotros trabajamos con la sabiduría, ese es el título, la sabiduría elimina la ignorancia. La ignorancia se elimina a través de la sabiduría. ¿Y sabe quién es el único que da sabiduría? ¿Usted sabe quién es el único que da sabiduría? ¿A quién le pide usted sabiduría? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A quién le pide usted sabiduría? Vamos a hablar, vamos a hablar. ¿A quién le pide usted sabiduría? ¿Sabe a quién? Solamente se le pide sabiduría a Dios. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, lo vio, te amo! ¡Estoy enamorada! Mira, la ignorancia se elimina a través de la sabiduría. Cuando te educas, aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva. La sabiduría, mujeres, es un don, un don del Espíritu Santo de Dios. Dios, es que dice el don, ¡ay, es que ese don es divino! Yo amo la sabiduría. ¡Ay, Dios, ayúdame a ser una mujer sabia! Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría es lo más hermoso que el ser humano puede tener. Dios, concédeme la sabiduría para reconocer la diferencia entre el bien y el mal, porque el bien y el mal existen, es verdad que existe el bien y el mal. Y yo lo único que le pido a Dios es tener la sabiduría para reconocer la diferencia. Y hay cosas que yo no puedo cambiar y valor para cambiar las que puedo. Entonces, ¿cómo eliminas la ignorancia? Por medio de la sabiduría. Cuando te educas, muchachas, edúquense, por favor. Señor, aprenda a ver las cosas desde otra perspectiva. Y yo quiero, ay, muchachas, de verdad que yo quiero que usted hoy elija nacer en el espíritu. Usted elija, no importa, hágase cargo de esa niña. Yo hoy me veía en una película así, así, mira. Yo veía que esta soy yo. Esta, esta es la mujer del futuro. Y yo no sé por qué la mujer del futuro me imagino una viejita, lo más de hermosa. Y esta es mi niña del pasado. Y entonces, a las tres, yo, esta ya es la trinidad. Entonces yo tengo a mi niña de cinco años. Tengo a mi mujer de cien años. Y esta yo, soy la del presente. Y yo, ay, qué bacanería. ¿Sabe qué? Ay, me encantó. Y esto lo envuelvo así en el amor. Y ya, y el hijo, porque es que esta pregunta me está torturando a mí, me están torturando la pregunta que me dicen, María Imelda. Pero cómo me amo, que no sé. Si yo estuve dentro del vientre de mi madre, y el vientre de mi madre mi mamá no me amó. Y si yo recibí toda la vida rechazo, y mi mamá y mi papá nunca me amaron, y entre mi papá y mi mamá nunca hubo amor. Y mi mamá me quería abortar a mí cuando yo estaba en embarazo. Y mi mamá en el embarazo sufrió de rabia y sufrió de angustia. Y yo tengo esos neurotransmisores. ¿Cómo hago, María Imelda, para amarme? Porque ahora yo estoy sufriendo. Y hoy, hoy, ay, yo, yo, yo no sé, pero yo veía, y yo, claro, esta soy yo hoy. Voy con mi niña de cinco años, porque todas nosotras tenemos una niña de cinco años que está buscando cariño y afecto porque no la amaron. Cuando usted nació no la amaban, porque el amor realmente entre parejas, entre papá y mamá, eso es como una mentira. Pero amor al hijo, no sé, yo a veces creo que vivimos como en una mentira, pero el amor verdadero, hay un amor que es verdadero. Y yo dije, ¡ah! O sea que yo vine acá a este planeta Tierra a encontrarme conmigo misma porque yo dejé perdida a mi niña del laberinto del pasado. Y yo vengo y la traigo y me proyecto en el futuro y me veo en el futuro como una vieja de cien años, mi amor. Yo voy a cumplir cien años con la ayuda de Dios, porque Dios es el dueño del futuro. Ay, entonces yo me voy a educar, porque hoy elijo nacer en el Espíritu Santo de Dios. Hoy es una elección y me voy a hacer cargo de mi niña y la del futuro la voy a proyectar, una vieja hermosa divina. Yo la veo. ¿Usted no la ve? Yo sí veo a mi vieja linda. Y si usted no ve la mujer del futuro suyo, usted tiene un problema. Entonces pídale a Dios sabiduría. Ahora, la ignorancia ha sido nuestra compañera de viaje y ni siquiera lo sabíamos. Muchachas, por favor, deje de pedirle amor al que no tiene amor. Deje de pedir amor que realmente no hay amor. En la carne de nosotros, honestamente, yo diría que el amor carnal, todo es una conveniencia. Pero el amor por Dios, el amor por mí, por el otro, pero cuando yo me empiezo a amar por a mí, no de rodillas te pido que me ames. Y que desde que te conocí el sol salió y la luz llegó y brilló y de rodillas te pido que no me trates así. No, ese amor no lo quiero. Yo quiero otro amor. Un amor que me levante por la mañana. Muchachas, miren, como estoy sudando y lo que hace que me estoy amando, estoy más linda. Ay, no, Marimilda, en serio, imagínate que me da risa porque esta mañana me levanté así como que uno se levanta todo feo. Y yo, y me miré con los ojos hinchados porque cuando uno se levanta por la mañana, a las cuatro de la mañana, los ojos están hinchaditos todavía. Y yo no me quedo en la cama arrullándome, sino que pum, pum, se levantó y se levantó. Cuando me miré en el espejo, toda dormida, me dije, ay, cómo estás de fea. Y yo, ay, usted no se puede tratar así. Usted, ¿cómo le dice a usted misma en el espejo cómo estás de fea, María? Y yo dije, oh, my God, yo no puedo tratarme así. Yo, si veo a mi hijo, si veo a mi papá, si veo a mi mamá que ya no está aquí, pero si la llegara a ver, yo le diría, cómo estás de linda. Porque yo veo a mi padre así, tenga 83 años, yo lo veo hermoso. A mí me brillan los ojos cuando lo veo a él. Y cuando yo veo a mi hijo, yo digo, ay, tan lindo mi hijo. Yo veo lindo a mi hijo. Hay mamás que no ven lindos a los hijos, pero en mi caso yo sí lo veo lindo. Y yo dije, yo a mi hijo nunca lo vería y le diría, ay, cómo estás de feo, Santiago, que es esa figura. Santiago me dice, mami, lo que pasa es que usted me mira con los ojos del amor. Y es que los ojos del amor te hacen ver lindo. Pero si tú te miras en el espejo y tú no te estás viendo lindo, sino que te ves arroncado. Me miré en el espejo y yo, ay, esos ojos todos, todos hinchados. Y yo, ay, no, Marimelda, me da el favor y se reprograma. Y hoy elijo nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y hoy me visto como elegida de Dios. Y las palabras, voy a trabajar con las palabras. Porque, muchachas, ay, es que hoy estuve tan contenta con todo esto. Ustedes sabían que uno reprograma el ADN con las palabras, ¿cierto o no? Díganme, pues, es que estoy como hablando sola, nadie me está hablando. Nadie me habla. Nadie, nadie. Hablo sola. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Tan lindo ese nombre, Daniela. Ok, bueno, voy por partes. Entonces, si tú te miras en el espejo y no te ves linda, de verdad tienes un problema. Porque yo soy linda en cualquier momento de mi existencia. Si yo digo, yo no me quiero, entonces, ¿yo a quién puedo querer? Si yo digo, a mí no me gustan las viejas, entonces, ¿qué esperanzas tengo yo? O sea, si yo misma digo, ay, me aterran las viejas menopáusicas, míreme el calor que tengo. Porque tengo la, no, mentira, estoy sudada porque vengo de caminar, caminé dos millas. Porque la, 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 la caminada da serotonina. Entonces, el ejercicio te da dopamina, te eleva la dopamina. Y en vez de estar buscando de rodillas, te pido que me ames, mejor hago una hora o dos horas de ejercicio. Y voy, adquiero dopamina, adquiero serotonina del sol. Y vamos trabajando. Entonces, yo me miré en el espejo y yo dije, ay, como tengo los ojos hinchados, me estoy de fea. Porque me levanté así, y estaba dormida. Y me miré, y, y me miré, y yo dije, ay, no sabe fea. Entonces, me cepillé así, toda dormida. Y después yo dije, no, no puedo, no puedo mirarme al espejo. Y decirme fea, no puedo, está prohibido. Mujeres, por favor. ¿Qué esperanzas tiene usted? Que si usted se mira en el espejo y se dice usted misma, se dice gorda, se dice vieja, se dice fea, se dice canosa, se dice, usted no, usted, con cincuenta, yo viejo, no valgo nada. ¿Cómo le parece que uno se diga, yo viejo, no valgo nada? Dios mío, eso es ignorancia. Si usted es lo más hermoso y lo más divino y lo más precioso que hay en esta tierra, si usted es uno de los ancianos del futuro, que está vivo gracias a Dios, por la voluntad de Dios, porque en este momento no estamos vivos, sino por la voluntad de Dios. Porque pasan, ya no pasan mil muertos a mi izquierda, ya pasan 106 mil 870 muertos a mi derecha. Aquí en Estados Unidos pasan 106 mil 870 muertos a mi derecha. Ya el Salmo 91 quedó actualizado al día de hoy. Primero pasan 10 mil a mi derecha y a mí nada me pasará. Ya no, el Salmo 91 quedó actualizado así. Pasan 106 mil 870 a mi derecha y a mí nada me pasará, solamente lo habré de presencial. Podrán pasar mil a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Ya eso quedó desactualizado. Actualizo Salmo 91 al siglo XXI en el año 2020, actualizamos 106 mil 820. ¿Cuántos muertos faltarán? No sé. Si hoy me muero, hoy me voy con mi muchachita, vea, me muero así. ¿Y sabe qué? Y hoy elegí nacer en el Espíritu Santo de Dios. No sé, yo lo entiendo como un Espíritu, pues por mi cabecita creo que es una palomita porque fue lo que me enseñaron a mí cuando yo estaba chiquita, que era la paloma del Espíritu Santo. Y entonces me muero hoy con mi niña de cinco años, me muero conmigo y me muero con mi vieja del futuro y con el Espíritu Santo tres en uno, me muero completa, porque cuando usted completa el cuatro, usted completa una silla, no es de tres, una silla es de cuatro, que es de fuerza. Ay, es que esto es una belleza, yo no sé, yo lo estoy entendiendo así. ¿Por qué? Entonces hoy le decía, ay Dios, usted tan hermoso. Y entonces decía que las palabras reprograman el ADN cuántico. Que las palabras reprograman el ADN cuántico. Y yo, o sea, que mis palabras, en el día cuando yo me miro, yo le voy a decir, ¡Hola, mi amor! ¡Está viva! ¡Y qué mollura! ¡Ay, qué es esa belleza de muñeca de cincuenta y cuatro años! Que se dice belleza de anciano divino canoso. Usted sabe esas canas tan lindas que usted tiene. Usted sabe usted lo hermoso y lo divino y lo precioso que usted es. Y que me mire en el espejo y que yo diga, ¡ay, qué belleza de mujer! Usted sabe qué estoy generando yo. Estoy generando dopamina, estoy generando serotonina, estoy generando noradrenalina, estoy generando todo lo que dijimos ayer, que en este momento se me olvidó, pero no me acuerdo sino de esas cuatro. Y entonces ya me siento más contenta. Y cuando me voy a vestir con esta blusa, que hoy me puse esta blusa, cafecita, ¿sabe qué pensé? ¿Usted quiere saber lo que yo pensé? Pero dígame, pues, sí, si quiero saber. No, no quiero saber. Pues yo sola aquí hablando. Ay, no. Ay, gracias, Isbera y Besara. Gracias, Sonia Suárez. Me encanta lo que dices. Ay, tan hermosa. A mí también. A mí también me gusta lo que digo. Me siento muy contenta, muy agradecida y muy bendecida con Dios. Porque el detalle es que, ¿sabe qué? Como yo me estoy imaginando a esta vieja de cien años, muchachas, la verdad, les voy a decir la verdad, yo sí quiero vivir cien años. Yo sí quiero vivir cien años. Yo quiero estar anciana en esta tierra. Yo quiero llegar y ser la anciana del futuro. Yo sí quiero vivir cien años. Sí lo quiero. Y esa mujer de cien años es la que le da vida a la del presente. Y esta mujer del presente es la que le da vida a la del pasado. Y esto es una cosa maravillosa y esto es una cosa que la Trinidad no la entendemos. No la entendemos. Porque no es fácil de entender. Saber que yo soy la mamá, el papá y la niña. No, no entiendo. No sé entender. Porque esos son los misterios del ser padre, hijo y Espíritu Santo. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque yo soy la misma hija cuando yo tenía cinco años. Yo soy la misma hoy cuando tengo cincuenta y cuatro. Y voy a ser la misma cuando tenga cien. Yo me contengo en todo. Y entonces entender esto. Y más hoy elijo ser hija del Espíritu Santo y vestirme como elegida de Dios. Ay, usted sabe. Es que se me hace agua la boca. ¿Y usted quién es? Yo soy elegida de Dios. ¿En serio? Y nosotros que pensamos que el elegido era aquel. No, es usted. Porque usted se puede vestir como elegida de Dios. Es una decisión. ¡Ah! No. O sea que nadie le dice a usted si es elegida o no. No. Nadie. Nadie, nadie. Usted simplemente decide. Yo soy elegida de Dios. Y me visto hoy con la armadura de Dios. ¡Ah! No, pero espérate un momentico. Explícame eso. Que es que a mí me está como que... Como que no entiendo. Claro, porque cuando yo decido nacer es que como me están preguntando. Maribel, ¿y cómo me quiero? Si en el vientre de mi mamá yo sufría. Que me dan ganas de llorar por todas estas mujeres que sufren tanto. Ay, que están tan mal. Que están tan frustradas. Que están tan angustiadas. Que están tan desesperadas sufriendo por hombres. Que qué pecado de esos hombres. Que tampoco esos hombres se quieren. Aquí hay un desamor. Nosotras fuimos hijas del desamor. Ay, es que yo no lo había entendido. O sea, ¿usted fue hija del desamor? Sí. Porque el amor sincero entre los hombres. No sé. O sea, hay mamás que... Le digo la verdad. Hay mamás que no aman a los hijos. Hay mamás que quieren abortar al hijo, pero no pueden. O hay mamás que se dieron cuenta que estaban en embarazo y ya el bebé se tenía cinco meses y le tocó tener ese aborto. Y hay niños que les dicen aborto de chucha. Palabra muy grosera. Palabra odiosa, feísima. Pero hay gente que desde que nace, nace pero perdida. Que la mamá hasta lo quería abortar. Y cuando nació, la abuelita ni lo quería ver. Y aquí está de milagro. Pero usted puede nacer hoy en el espíritu. Y es una decisión. Y puede vestirse. Y yo dije, ay, casi no me caen estos veinte. Yo no entendía. Es la primera vez en mi vida que lo estoy entendiendo. Entonces la ignorancia se elimina a través de la sabiduría. Cuando te educas, aprendes y ves las cosas desde otra perspectiva. Fíjate que no estamos cambiando nada. Yo sigo siendo la misma Marín Milda de cincuenta y cuatro años, menopáusica, con los flashes esos de calor que aquí tengo el ventilador. Y la misma que come agua, que toma agua y se va inflando. Y que no produce testosterona. Progesterona es la que hace crecer las uñas. Y la que se le va acabando. Sigo siendo la misma rugada, la que ya tiene canas, que ya las canas se le están viendo, que ya sigo siendo esa misma. Pero yo amo a mi vieja del futuro. Es una vieja hermosa. Yo no sé por qué yo me la imagino con el pelo largo, tan linda. Yo la amo. Me da ganas de llorar. Porque yo misma me contengo en una vieja divina del futuro. Vieja, canosa. Porque las canas van a llegar. Las canas es parte de mi existencia. Y me veo vieja, hermosa, preciosa. Una vieja linda, que unas arrugas lindas, con unas arrugas hermosas. Entonces, me pasó que estuve siete años con una pareja clandestina. Me pagó que para que vaya, porque yo según lo que hacía mal, porque solo padecía más tiempo, porque muy caro, baja. Trece kilos, no comía, no dormía. Claro, no, Sonia. Dejemos de estar implorando de rodillas. Te pido que me ames. Ya, ya, pare de sufrir. Pare de sufrir. Su mamá no la quiso. Está bien. Dele gracias a Dios porque usted nació. Porque es una condición. Para nacer en el espíritu, es una condición nacer en la carne. Es una condición. No nos podemos saltar estos pasos. Entonces, ay, me emocioné. Me emocioné porque es que yo veo a mi vieja tan linda. Pero es que, mira, esa vieja tiene ese pelo blanco, blanco. Y no sé por qué me la imagino con un pelo largo. Porque yo sé que la producción de dopamina, serotonina, yurundina, guarandina, y surundina, y turulinda, y indarandinda, eso se produce, el cerebro es capaz de producirlo cuando usted controla su mente. Y como Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio, y yo soy mi propio papá y mamá, y mi propia hija, y yo contengo la del pasado, la del presente y la del futuro, y el Espíritu Santo, no, pues una belleza, ese pelo va a ser abundante, divina. O sea que voy a ser una vieja bien bonita. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Ay, yo quiero ver a esa viejita! Y ¿sabes qué estoy haciendo en este momento? Imaginándome a mi vieja, así de pelo largo, unos crespos, un pelo así largo, ondulado, y una vieja arrugada, pero muy linda. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy generando dopamina, estoy generando esas sustancias bioquímicas, dándole vida a la vida, regenerando mis células, y diciendo, gracias, y no pares de orar. Ora sin cesar, y ¿sabes qué es orar? Es hablar con Dios. O sea que usted no está sola, Sonia. Nadie está solo, todos tenemos a Dios. Y resulta que cuando hablamos con Dios, hablamos, hablamos, y cuando usted habla, cuando usted habla, usted tiene poder. Oígame, escúcheme, es que mire, esto es una cosa muy interesante, mire, cuando usted habla, tiene poder. Porque, ¿se acuerda de una frase? No sé si se acuerdan, muchachas, que lo que confesaras con la boca sería para tu salvación. No lo sé bien, porque la verdad no me acuerdo, solamente estoy aquí acordándome. Lo que confieses, lo que confieses, con, con, no me acuerdo, si alguien lo tiene, confieses con la boca y lo crees con el corazón. Creo que es así. Será para tu salvación. Ah, no me la sé, pero, pero más o menos. Después yo les doy, es que no quiero que se me pierda esto. Entonces, yo conectando neuronas, dije, ah, y, y hoy estaba leyendo que las palabras, claro, es que las palabras, se confiesa con la boca, lo que usted diga con su boca, y usted ora sin cesar, quiere decir que usted habla y habla con Dios. Habla, usted habla y habla, hable con Dios. No se quede callada, hable con él, cuéntele todas sus cosas, dígale todo lo que le sucede. Y, y, ¿sabe qué hace el cerebro, muchachas? Cuando usted habla con Dios, neurocientíficamente, mira que yo tampoco sabía, es que esto me está, esto me está, me está hablando. Cuando usted habla con Dios, han hecho pruebas en las universidades donde estudian las, les ponen electrodos a la gente que, que cree en Dios, y entonces les ponen una información, y, y hacen unas, unos exámenes que se llaman resonancias y todas esas cosas. Cuando la persona habla con Dios, se le activan las mismas áreas cerebrales, que se le activan cuando uno habla con una persona de carne y huesos. Ustedes sí se imaginan eso, muchachas. Pero ya está comprobado científicamente, no lo digo yo, está comprobado científicamente. Es que yo tengo que encontrarme las, las, las cosas. Entonces resulta que me puse a mirar y yo, ah, pues, claro, si la armadura de Dios, me pongo el casco de la salvación, y el casco de la salvación, muchachas, en la conciencia. No, no, es que esto es una cosa maravillosa. Esto es una belleza de cosas. El casco de salvación. Todo empieza por la cabeza. Todo empieza por la cabeza. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que entender los bioquímicos del amor para saber que desde mis pensamientos genero bioquímicos que alteran, que alteran mi ADN. Alteran mi ADN. También vuelve y juega. Ah, ya entiendo. Entonces, a nosotros nos enseñan creencias, ideologías, supuestos, de formas, de, supuestos, la forma de ver las cosas, reglas y demás, pero no nos enseñan a reconocernos a nosotros mismos. Somos fruto del desamor. ¡Ah! Yo soy fruto del desamor. Yo soy fruto del desamor. ¿Qué importa? Fruto del desamor. Del desamor. No me importa. Hoy vivo agradecida y bendecida porque es una condición. Nacer en la carne no importa qué condiciones. Deje ya de llorar, pare de sufrir. Usted es hija del desamor y yo también. Todos los que estamos en esta tierra somos hijos del desamor. Fuimos rebeldes y nos dijimos, vámonos para la tierra y nos dijeron, no, no se vaya por allá, que mire que ese papá, que la va a rechazar, que no, que mire que le embarazo, que, que... Pero usted dijo, no, yo voy y miro a ver qué voy a hacer a solucionar esos problemas de desamor. Porque yo voy a ir a recoger a mi muchacha, a mi muchachita, voy a ir a recoger a la del futuro y llame uno con el Espíritu Santo de Dios y lo elijo en la tierra y me voy los cuatro y nos vamos a Felices los Cuatro. Por eso sale la canción y todo. Felices los Cuatro. Esa Maribel. Felices los Cuatro. Y nos vamos a Felices los Cuatro. Me gusta la canción. Me gusta el título. Esta es una peliculera. Yo soy peliculera. Pero no es los cuatro, el amante, el esposo, la esposa y el otro amante. No, ese no son los cuatro. Estamos malentendiendo. ¿Y qué tal si salimos los cuatro? El esposo y la esposa y los dos amantes. No, no, no. Eso no son. No son esos cuatro. Son otros cuatro. Lo que pasa es que es un cambio y es una forma de ver las cosas desde otra perspectiva. Yo no estoy cambiando nada. Estoy cambiando la forma de ver. Pero no, exactamente. No nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos. Es verdad. Es verdad. Somos víctimas de las reacciones más primitivas y automáticas de nuestro cerebro. Oiga, escúcheme. Somos víctimas de las reacciones primitivas y automáticas de nuestros cerebros. No nos enseñaron a desarrollar el talento ni las habilidades que nos lleven a conectar con nuestro amor interior. no nos enseñaron ni a mí ni a mi mamá ni a mis ancestros ni a nadie. Le enseñaron a amarse a nadie. Amar a Dios sobre todas las cosas más el amor por mí más el amor al prójimo. A nosotros no nos enseñaron. Lo tenemos que entender y aprender. y cuando usted aprende y dice ¡Ay, claro! Hoy me voy a vestir de elegida de Dios y como entonces le estoy dando vida a mi mujer del futuro mi sistema inmunológico va a estar fuerte. ¡Ah, ah! ¡Fuerte! Y ahí sí como dice el Salmo 91 podrán pasar podrán no tengas miedo a las trampas a las trampas no tengas miedo a las trampas ocultas y a las plagas mortales pues te cubrirán con sus alas y bajo ellas estarás seguro y yo lo creo y si yo lo creo yo lo veo y si Dios lo hace yo lo veo ¡Ay! ¡No, no, no! Esto es un enredo pero no importa y entonces no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de vía ni a los peligros que llegan con la oscuridad ni a los que destruyen a pleno sol pues mil caerán muertos a tu izquierda y ciento seis mil ochocientos setenta a mi derecha y a mí nada me pasará porque solamente lo habré de presenciar y yo lo creo es bacano no me gusta me gusta me gusta esta vaina bueno entonces somos víctimas de las reacciones más primitivas y automáticas de nuestro cerebro ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo? se baja su sistema inmunológico ¿qué pasa cuando una persona está en estado de depresión? se le baja su sistema inmunológico ¿qué pasa cuando una persona está con miedo? se le baja su sistema inmunológico y entonces como se le baja su sistema inmunológico tiene los niveles de dopamina serotonina yurundina guarandina surundina alterados y su célula su ADN se va arrugando como una pasa y su sistema inmunológico se deteriora y una gripa le hace así y se muere y ya y la mujer del futuro se murió y ya le hace a uno un vientecito la mata ay mi mamá queda como una bucaracha ah ya entiendo claro porque somos víctimas de las reacciones más primitivas y automáticas de nuestro cerebro mmm ven no lo había mirado desde esa perspectiva muchachas aquí lo único que estamos haciendo es cambiando la perspectiva no más es lo único que estamos haciendo cambiando la perspectiva es lo único que estamos haciendo entonces vamos como vamos bueno es que estoy tan emocionada muchachas con todo esto que la verdad que estoy muy contenta cuéntenme que han aprendido yo estoy tan contenta con esto que se me había hasta olvidado preguntarles que habían aprendido quiero terminar aquí de leer esta parte la sabiduría elimina la ignorancia somos víctimas de las reacciones más primitivas y automáticas de nuestro cerebro no nos enseñaron que podemos desarrollar talentos y habilidades que nos lleven a conectar con nuestro amor interior no nos lo enseñaron mis hijos tampoco lo saben y los hijos de mis hijos tampoco lo saben excepto esta anciana del futuro que va a enseñar hacerlo ay tan linda yo ese es mi trabajo enseñarte amar en serio y como nos vamos a amar usted tranquila mi amor que venga que yo lo voy a enseñar venga que yo lo voy a enseñar primero amando a Dios sobre todas las cosas si usted no cree en Dios entonces no podemos trabajar porque esa es la primera condición y después vamos por partes vamos tranquila que vamos a ir entendiendo ahhh Marimel de cómo adquirimos sabiduría y conectar con los orígenes más importantes de nuestra historia cómo hacemos para conectar con los orígenes de nuestra historia es que nosotros venimos con un lastre o sea eso es hace tiempos Adán y Eva y toda la historia ay pero yo ya hoy ya ya entiendo muchachas vamos a trascender y sobrepasarnos al sufrimiento de tal manera que la resiliencia se vuelva parte de nuestro actuar diario oígame hay que hay que ya tengo como un problema aquí con la calza resilé que que palabra es esta que no la hemos usado acá adquirir sabiduría cuál es la tarea suya Ana la tarea suya es adquirir sabiduría el único que da la sabiduría es Dios punto y coma no punto no punto y coma punto el único el único el único que da sabiduría es Dios sabiduría es Dios es un don ese no es ni siquiera mío eso es de Dios eso es y yo se lo tengo que pedir a él se lo tengo que pedir si usted le dice Dios concédeme la sabiduría para entender las cosas que no puedo cambiar para reconocer la diferencia yo que puedo cambiar puedo cambiar el virus no puedo cambiar los muertos no puedo cambiar los contagios no puedo cambiar esto no no lo puedo cambiar pero que yo si me puedo cambiar es mi tranquilidad eso si lo puedo cambiar mi mente el casco de salvación la palabra que dice yo tengo un espíritu de poder amor y dominio propio eso 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 bravo con la palabra que es la espada ay yo no lo había entendido ay muchachas de verdad que yo no había entendido eso ay yo no había entendido que el espíritu santo de Dios y que nosotros nos paramos y que nacemos de nuevo en el espíritu y que nos ponemos el casco de salvación o sea en el cerebro generamos toda la dopamina surundina yurundina guarandina marandina y eso altera el sistema inmune el sistema endocrino y el sistema nervioso y entonces yo controlo mi mente hoy en el presente ay no muchachas de verdad que es que hay mucha información aquí que nos toca aprender de verdad adquirir sabiduría y conocer los orígenes más importantes de nuestra historia nos permite trascender y sobreponernos al sufrimiento de tal manera que la resiliencia se vuelva parte de nuestro actuar diario ay me me cayó esta palabra yo no la conocía ustedes conocían esta palabra muchachas re ah no dígame quien sabía que era resiliencia re si liencia oh ay no esa esa me va a caer una calza a mi hola juana que gusto saludarte mi juana hermosa muchacha voy a buscar que es resiliencia uy esa palabra se me va a caer una calza re si liencia que es eso resiliencia eso ni ni siquiera está en el resiliencia resiliencia ustedes saben que es eso muchachas me pueden decir resiliencia resi resiliente no no sé qué es eso no que es residente ustedes saben qué es eso y eso cómo se escribe ah no yo no sé resiliente resiliente me ruedé les debo la palabra les debo la palabra mañana la vamos a trabajar no tengo ni idea ustedes saben qué es eso que es ser resiliente resiliencia resiliente espérate a ver que es que voy a buscar en google porque esa palabra si yo no la sabía resiliente resiliencia hay aquí está aquí está wikipedia que me dice resiliencia resiliencia oh my god eso es una palabra pues muy fuerte no la conocía vamos a ponerlo aquí esto está en wikipedia la suerte es que podemos entrar a wikipedia la suerte es que tenemos a google tenemos un cerebro super grande ahí les puse qué es eso resiliencia resiliencia esa palabra está muy complicada para mí yo no entiendo voy a leerlo la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas ah ya entiendo o sea que ahorita tenemos una situación que es muy difícil esta situación que estamos viviendo de tanta muerte de tanta enfermedad de tanta pobreza de tanta angustia de tanta violencia de tanta cosa y entonces es una cosa de la psicología y es la capacidad que yo tengo de adaptarme positivamente a las situaciones adversas ah ya entiendo ok ok podría andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará porque solamente lo habré de presencial y veré a los malvados recibir su merecido porque Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden con las alas ah ya entiendo si vio que es que nosotros venimos diseñados muy bacano ah ya estoy entendiendo sin embargo el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 70 en un principio se interpretó como una condición innata luego se enfocó en los factores no solo individuales sino también familiares y comunicatorios y actualmente en los culturales los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia es que me ha estado ir a pronunciarlo como un proceso comunitario y cultural que responde a tres modelos que la experimenta el modelo compensatorio el otro de protección y por último uno de desafío así mismo la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos mira lo que aprendí yo hoy muchachas también se define como un proceso de competitividad otra palabra que hay donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas ¿cómo me viste ahí? se me va a caer una calza y yo mueca ay muchachas yo gozo conmigo misma de mí misma mujeres muy bacano uno estudiar ay a mí me gusta tanto estudiar pero que la resiliencia que la resiliencia oh my god esperate un momentico que es que esto está muy fuerte esto es un esto es un trago amargo tanta ignorancia me mata la ignorancia es más cara que la educación que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando su futuro ah ya estoy entendiendo en ocasiones las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento oh my god ay si mejor dicho muchachas me dieron aquí me dieron acá me dieron acá bloqueada quedé cansada no entendí nada pero no importa aquí adelante voy con esto oh my god palabras palabras que no conocía pero bueno ahí voy aprendiendo me voy educando porque la ignorancia es más cara que profe la capacidad de recuperarnos el humano lo tiene por defecto como le parece luz dios dios nos mandó con la resiliencia dada no es que es que la palabra me cuesta pronunciarla ay tan linda mi luz hermosa eso es una cosa divina el ser humano mujeres el sufrimiento el ser humano vive con temor y su ignorancia tal que no sabe vivir el momento en que está viviendo no sabe vivir en el aquí en el ahora me están cayendo como 50 mil veintes el secreto es vivir en el aquí y en el ahora porque mi presente es donde genero los bioquímicos y reprogramo mi ADN cuántico este es el mejor momento que he tenido en mi existencia gracias señor por permitirme estar aquí y ahora en este tiempo tan dramático y tan complicado y entender palabras tan complicadas como la resiliencia que maravilla en su angustia utiliza lo que cree necesario para que le asegure su bienestar futuro sin ser conscientes de que actúa conforme a su pasado usted no ha sido consciente que usted actúa como actuaron sus ancestros usted no ha sido consciente y usted no ha sido consciente que usted se está matando hoy y usted no ha sido consciente que usted está matando a la viejita linda del futuro usted la está matando hoy con el miedo con la angustia con esa con esa zozobra tiene su sistema inmunológico vuelto o nada usted no entiende que eso en el presente en su angustia utiliza lo que crea necesario para que le asegure su bienestar futuro en su angustia usted utiliza lo que considera necesario y usted cree que es que usted vive por el otro y que el otro es la luz de sus ojos y el otro no es la luz de sus ojos esa no es la luz de sus ojos está aquí la luz de sus ojos está aquí y lo que usted mire con sus ojos es la luz del mundo pero usted se mira con sus ojos y yo me veo a mí misma conmigo misma o sea que yo soy la luz del mundo parece que sí no hay otra luz más linda y soy elegida ay pero es que ya como es de creída ay mi amor es que yo nací hoy y elegí ser elegida ay pero usted es mi creída usted no debería de ser así ay pues sí qué bacano no me gusta me gusta esto bueno mujeres hermosas las dejo ya ya estoy muy contenta ya soy más consciente de mi realidad hoy aprendí una palabra que se me iba a caer una calza y soy mueca nadie es tu luz pero como lo entendí me callé el 20 hoy me cayeron los 20 nadie es tu luz tú eres tu luz y mi luz exactamente tú eres la luz más hermosa más preciosa más divina que yo he podido ver con mis bellos y hermosos ojos no hay otra luz de rodillas te pido que no me dejes así no cualquier rodillas te pido mi amor y me voy a poner así todo pa' y pa'lante pa' allá y venga pa' acá mi amor venga pa' acá que yo me voy a ir aquí con mi niña de 5 años conmigo y con la vieja del futuro porque a esa vieja del futuro le doy vida hoy hoy le doy vida a esa vieja del futuro es hoy que le doy vida a la del futuro si porque si usted hoy sigue con esa angustia con ese desespero con ese usted lo que está matando es la mujer del futuro ay pero que es esto pero que es esto el tiempo avance hacia adelante pa'lante es pa'lante la vida avance como si fuera una película pa'lante es pa'lante 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 mi amor pa'lante pa'lante hoy escribes el guión de tu futuro hoy escribes el guión de tu futuro conforme a lo que sabes o no de tu pasado el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza ay no mujeres falta muchas cosas por aprender apenas nos están cayendo los 20 apenas estamos entendiendo a que vinimos a este planeta bueno para eso tenemos el resto de la vida para educarnos mañana las veo a las 11 11 horas colombianas a veces hoy llegue tarde porque me estoy yendo a caminar luz nos vemos ahorita mujeres hermosas las quiero mucho amense usted usted es la luz usted es la luz más hermosa usted es la cosa más hermosa que puede existir en este planeta tierra usted usted te amo chao i love you chao 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 chao